Cancelada PSU de Historia, por el mejor que tengan en otra prueba. Vamos a continuación con un punto de prensa de Carabineros. El partido de fútbol que se desarrolló sin inconvenientes, debo decirlo, en el exterior se comenzaron a desarrollar manifestaciones. Específicamente, este vehículo policial que atropelló a la persona no estaba participando de las labores de control de orden público. Es un vehículo que traslada caballares que sí estaban en el servicio estadio y que comenzó a ser atacado, por lo tanto inició su marcha para poder evadir este ataque del que estaba haciendo objetos contundentes, con lanzamiento de piedras y de todo tipo de improperios de las personas que estaban alrededor. En los registros, coronel, se ve que al menos antes de que la víctima fuera atropellada no estaba apedrado el parabrisas. ¿Eso es lo que se puede acertar? Eso es materia de investigación. Ustedes vieron las condiciones en las que quedó el móvil, que tiene bastantes daños, ese móvil de Carabineros. Por lo tanto, todo será materia de investigación que, como les señalo, hoy la tiene la PDI por materia de mayor transparencia. Coronel, para acercarme, ha podido conversar con este chofer porque la Fiscalía Oriente confirmó que se le va a imputar por cuasi delito de homicidio. ¿Cuál es la versión que él les dio a ustedes? Y también, ¿qué pueden decir respecto a este video donde se ve que, por ejemplo, se sigue lanzando agua cuando la persona estaba tirada en el suelo, por ejemplo? La versión que él nos entrega a nosotros es materia de investigación. Nosotros no queremos interferir en la investigación policial y la investigación judicial que hoy día se está llevando a cabo. Por lo tanto, todo será materia y todo será dilucidado, ¿no es cierto?, por la Fiscalía en comisión. Yo lo que les puedo señalar es que, efectivamente, se estaban desarrollando desórdenes y este vehículo fue atacado y tuvo que salir del lugar. Por lo tanto, ahí se produjo este lamentable hecho. ¿Se ha comunicado con la familia de este joven? ¿Se han comunicado con la familia? ¿Se ha comunicado con la familia cuando se estaba atendiendo al joven? También se ha denunciado que hubo represión por parte de carabineros cuando se estaba atendiendo al joven. En el sentido de eso también puede haber influido quizás en su muerte. ¿Cómo ven eso? Sí, no lo sabemos. No lo sabemos porque todo es materia de investigación, se están allegando todas las pruebas y hacemos también un llamado a todas las personas que tengan videos, que tengan información al respecto, que se acerquen a la Fiscalía y puedan ayudarnos también a colaborar para que esta situación se aclare lo más rápido posible. ¿Han tenido contacto con la familia? ¿Han tenido contacto con la familia? No, nosotros no hemos tenido contacto aún. Desconozco si las unidades territoriales han tenido contacto con la familia. ¿Y el Departamento de Derecho Humano se va a comunicar con la familia? La Dirección de Derechos Humanos tiene otra función en este minuto y está atenta a los alineamientos que nos entrega nuestro general director. ¿Coronel Carabineros está trabajando con todas las garantías? Porque quizás esto tiene que ver con un desgaste de los propios policías que, por ejemplo, intentando evadir o salir de ese lugar finalmente genera un atropello. ¿Coronel Carabineros está en condiciones, está en buenas condiciones sus funcionarios trabajando en la calle? ¿Hay garantías para las personas? Yo le acabo de señalar que recién se había finalizado un partido de fútbol de bastante complejidad, con barras, ¿no es cierto?, que son complicadas, pero sin embargo el evento se desarrolló en completa normalidad. Lo que ha ocurrido ha sido producto del ataque que estaba sufriendo este vehículo policial, es que estaba operando en esas condiciones que son bastante adversas en ese minuto. Pero el resto del servicio policial se desarrolló sin ningún inconveniente. ¿Coronel, si tenía poca visibilidad el vehículo, corresponde acelerar? Porque efectivamente cualquier conductor con poca visibilidad podría tener un accidente de tránsito. Yo solo quiero hacerle una reflexión. Si el vehículo hubiese permanecido ahí, hoy día estaríamos lamentando quizás la muerte de los funcionarios. Debo recordar que los dos funcionarios que iban al interior del vehículo resultaron lesionados. Y por eso, nuevamente hago la reflexión, este clima de violencia que estamos viviendo nos causa daños irreparables. Por eso es el llamado a que las personas no taquen un vehículo policial en marcha, no sigan con estos desórdenes, porque no solo ponen en riesgo la vida de los conductores policiales, sino también de otras personas. Pero luego de diversos informes internacionales, por ejemplo, Carabineros tampoco hace una autocrítica que quizás muchas veces también ellos provocan actos de violencia de las propias personas. Lo que sucedió ayer estaba, y creo que hay videos que se han mostrado ya por diversos canales, hay videos de personas que vieron que la violencia se estaba desarrollando contra los funcionarios. Carabineros lo que ejerce es fuerza necesaria y proporcional relativa a la violencia que recibe por parte de las personas. Por eso, por eso hacemos el llamado para que las personas hallen sus informaciones, para que la Fiscalía pueda investigar de la mejor manera posible. Es posible que incluso sea formalizado por otro delito, el carabineros de homicidio simple, quizás la Fiscalía deslizó. La Fiscalía es absolutamente autónoma y nosotros nos supeditamos a lo que ellos deciden, ¿no es cierto? Y tendrá el funcionario las instancias legales para poder defenderse y para poder llevar a cabo el proceso. ¿Hay alguna investigación administrativa también dentro de carabineros que pueda llevar algún tipo de responsabilidad de un mando mayor en este caso? Por supuesto que sí, el funcionario el día de ayer fue detenido, sometido a la alcoholemia a rigor, lo que corresponde a un procedimiento policial por un accidente de tránsito. Y hoy día será formalizado dependiendo de lo que la Fiscalía haya investigado. Ahí estaba Karina Sosa del Departamento de Derechos Humanos refiriéndose a la atropella de este hombre ayer afuera del Estadio Monumental después del partido entre Colo Colo y Palestino. Varias cosas que llamaban la atención respecto a las declaraciones de Karina Sosa era, por ejemplo, hacer la advertencia, decía que esto sigue en investigación claramente porque se le hacían preguntas, por ejemplo, de estos daños que tendría el parabrisas del vehículo que transporta animales de carabineros precisamente, pero que no estaba en esas condiciones en el momento del atropello. Dijo que eso era materia de investigación, entre otros de los puntos que Karina Sosa abordó. Claro, dijo, entre otras cosas, porque se le consultó si habían tomado contacto con la familia y ella descartó que como departamento central lo hayan hecho, desconocía si las unidades territoriales lo habían hecho y además confirmaba entonces que, de acuerdo a la versión que ellos manejan, este vehículo reacciona al ser atacado y de hecho dice, el evento, el partido se desarrolló en completa normalidad, el resto del servicio policial se desarrolló sin inconveniente y dice, si el vehículo hubiese permanecido ahí, hoy podríamos estar lamentando la muerte de esos carabineros. Bien, vamos a seguir pendiente de eso y de otras reacciones.